Ayer se robaron las llantas, las cuatro de esta camioneta dentro del estacionamiento de Plaza Andares en la zona de Angelópolis entre Boulevard del Niño Poblano, esquina con Vía Atlizcayo. Los ladrones tuvieron el descaro de dejar la camioneta ya ni siquiera en tabiques sobre el piso. Bueno, ahí hay un tabique. Infelices, infelices. ¿Cuánto le va a salir al dueño del vehículo reponer las cuatro llantas? ¿Cuál es esta plaza? A ver, díganme. ¿Es donde está Soriana? Sí, ¿verdad? Sí, Megasoriana, ¿no? Sí, sí, es Soriana. ¡Qué barbaridad! ¡Guau! ¡Qué tema! 68 mil pesos, nos informan, le van a costar a este hombre llantas y rígues. ¡Ič! ¡Gracias!